bienvenidos al tarot del girasol hoy como siempre te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía bueno pues este es el especial del día de san valentín para los signos de agua aquí tengo ya preparada la lectura para piscis para cáncer y para escorpión vamos a ver cómo podría estar la celebración ese día con tu personita especial en esta lectura si bien es cierto está enfocada para ver cómo podrías estar disfrutando el 15 el 14 de febrero perdón que es el día de san valentín bueno pues está enfocado más bien aquellas personitas que no están tan en contacto con su ser amado y que quieren saber si esa persona las va a extrañar si se va a comunicar cómo va a pasar también esa persona esa fecha tan especial lejos de ustedes vamos a ver si existen posibilidades de que esa persona pudiera estar en contacto con nosotros pero antes de comenzar quisiera comentarte algo antes de comenzar quisiera decirte que bueno una personita muy mal intencionada en facebook creó una página que se llama tarot del girasol la cual no tiene nada que ver conmigo si bien es cierto se llevó mi fotografía se llevó la portada de mi canal se lleva mis vídeos y los comparte pues no tiene nada que ver conmigo esa página no es creada por mí y lo que me molesta no es que haya creado la página porque finalmente a mí me trae más seguidores y las vistas a mis vídeos se incrementan lo que me molesta es que está contratando servicios que yo en ningún momento he dicho que los voy a realizar está ofreciendo servicios está cobrando por esos servicios entonces yo desde el día de hoy porque tuve conocimiento de esta página ayer desde el día de hoy me deslindo de cualquier contacto que tú hayas tenido a través de esa página en facebook que se llama tarot del girasol de hecho aquí en la cajita de información a partir de hoy en todos los vídeos se está colocando la leyenda de que yo ya no hago lecturas personales de que no creo en magia no creo en hechicería no creo en endulzamientos no creo en amarres y además pues estoy negando la existencia de esa página porque esa página no tiene nada que ver conmigo entonces bueno dicho lo anterior espero que tengas cuidado al momento de contratar un servicio que te cerciores de que efectivamente se trata de la persona a la que quieres contratar en mi caso te voy a dar tres tips para que puedas saber que soy yo la persona a la que estás contratando siempre tienes una un encuentro o una interacción viva voz conmigo es decir yo no nada más contesto por escrito yo contesto de viva voz número 2 yo tengo una excelente ortografía o sea a mí es difícil que me encuentres una falta de ortografía en cualquier texto que escriba y tercero nunca te llamo amigo siempre me dirijo a ti por tu nombre entonces identifica estas tres situaciones estas tres características que yo tengo para que puedas tener la certeza de que la persona con la que tú puedes estarte comunicando sea realmente yo o sea alguien más pero por el momento yo no tengo programado hacer lecturas tiene ya mucho tiempo que las dejé de hacer y por el momento y yo creo que a corto mediano incluso a largo plazo no tengo pensado hacer lecturas dicho lo anterior vamos a comenzar con tu lectura piscis vamos a comenzar contigo piscis vamos a colocar la lectura de escorpio y la lectura de cáncer cerca pero las vamos a colocar separadas para no confundir las cartas y poder ver cómo va a estar tu energía ese día aquí tienes tu consejo de galla aquí está tu carta la vamos a poner aquí vamos a ver cuál es el arcano mayor que te está saliendo vamos a ver tienes la carta de la muerte no te preocupes porque la muerte no necesariamente termina significa un final sino que significa muchas veces también una transformación y si la relación en este momento está muerta bueno pues yo te diría que ya no podemos hablar más de muerte en esta situación porque aquí lo que va a ver es un cambio a ver vamos a ver permíteme voy a poner el cable del micrófono por acá para que no se vea vamos a ver vamos a subir un poco más las cartas para que se aprecien absolutamente todas en cámara aquí tenemos ya tu lectura completa de cómo podría estar transcurriendo el 14 de febrero para tu personita especial y bueno yo te puedo decir que estamos en un momento en que la relación efectivamente se ha enfriado estamos ante una relación que es muy probable que se hubiera dado una terminación o que se hubiera dado un alejamiento y que ahorita todo esté muy frío que sientas que las cosas no avanzan sin embargo creo que aquí podría haber una transformación a corto plazo con esta personita especial aun cuando yo de momento creo que esta persona todavía no se va a comunicar contigo cómo podría estar el 14 de febrero que es el día de san valentín y que se celebra el día del amor y la amistad bueno pues tenemos aquí la carta del 5 de bastos que me habla de una persona que tiene conflictos interiores que tiene un conflicto interior muy severo entre su mente y su corazón que te está espiando constantemente que está muy al pendiente de todo lo que haces pero creo que lo que tú estás haciendo o lo que él o ella percibe desde su propia visión le provoca celos le provoca este conflicto le provoca enojo en su interior esta persona tenemos aquí como cartas centrales como cartas centrales tengo una relación que en un pasado muy probablemente se dio de una manera muy dispar es decir alguna de ustedes dos dio más que el otro en esta relación es una relación en la que pudimos haber estado recibiendo una especie de migajas o de limosna o puede ser que esta personita sienta que en un pasado tú no le dabas todo lo que él o ella consideraba que merecía y eso hace que al estarte observando y al ver que tú interactúes con otras personas pues se sienta se sienta enojado se sienta celoso se sienta con este conflicto interior de que su corazón y su emocionalidad le dice que hay una gran pasión por ti que hay sentimientos por ti pero por otro lado su mente le dice que tiene que mantener distancia porque tal vez en la relación no hubo un equilibrio tal como se esperaba creo que esta persona en este momento yo creo que no aún cuando tenemos aquí un 2 de oros que me habla de una persona que podría estar dividida en cuanto a sus acciones y en cuanto a las decisiones que tiene que tomar porque no tiene claridad pues yo me enfocaría más a decirte que es una persona que está celosa con respecto a ti que todavía va a estar celoso ese día y que es por lo que muy probablemente no se esté estableciendo ese contacto como tú quisieras porque siente que no ha recibido siente que dio mucho y en este momento como siente que dio mucho prefiere estar solo tenemos la carta del 9 de oros que es la carta de la soltería por excelencia y tenemos una reina de oros que nos está dando la espalda eso a mí me habla de que tu personita especial después de lo que ve prefiere estar solo prefiere disfrutar de su propia compañía y le está dando la espalda a la emocionalidad que tiene con respecto a ti a mí no me extrañaría cuando yo veo la muerte y cuando veo la carta de la reina de oros ver a una persona que esté totalmente fría que esté totalmente contenida que incluso nos haya puesto una barrera en la comunicación esta carta también te estaría representando a ti aún cuando no sea una carta que sea de tu signo pero es la única reina que me está apareciendo y también podría darse el caso de que seas tú quien se haya puesto una barrera quien se haya contenido en sus emociones con esta personita especial y quien no le esté mostrando qué es lo que está sintiendo ni qué es lo que va a hacer con respecto a él o a ella entonces creo que tal vez también por eso esta persona está molesta esta persona es como si estuviera esperando que tú le hicieras llegar un mensaje que tuvieras alguna comunicación que tú tomarás alguna decisión tenemos el 2 de bastos y aquí y fíjate cómo vemos en esta carta a un hombre que está en la espera de alguien en la espera de algo está como que contemplando el contemplando el horizonte y creo que esa situación es lo que va a ocurrir este 14 de febrero creo que él o ella va a estar muy cerrado para estar solo eso sí quiero que estés tranquilo quiero que estés tranquila porque esa fecha yo lo veo solo lo veo totalmente solo disfrutando de su propia compañía y más que disfrutando la padeciendo la padeciendo esa esa supuesta plenitud que le da la soledad o que le da la soltería porque realmente va a estar muy contenido te repito es como si esta persona estuviera esperando recibir noticias tuyas pero al mismo tiempo creo que si tú tuvieras el detalle de llamarle o de escribirle esta persona se comportaría con indiferencia contigo por eso tienes que tratar en la medida de lo posible de esperar a que esta persona sea quien se comunique contigo porque yo veo que si tú le mandas el mensaje si tú le pones el mundo en sus manos esta persona te trata con indiferencia y lo único que va a pasar es que tú te vas a quedar con el corazoncito lastimado que te vas a sentir muy agobiada pero porque porque esta persona a pesar de tener sentimientos es como si no los quisiera demostrar esta persona quiere recibir el mensaje pero quiere recibir el mensaje para no responderlo esta persona lo quiere recibir para no responderlo porque está instalado en una posición de ego en una posición de orgullo en una posición de decir tengo emociones tengo sentimientos pero no me corresponde moverme es a él o a ella a quien le corresponde venir a hacia mí creo que en algún momento va a sopesar si bien es cierto va a esperar el mensaje si tú se lo mandas esto es lo que podría pasar pero si tú no se lo mandas creo que él o ella comenzaría a analizar la posibilidad de escribirte a ti porque tenemos aquí un page de copas y tenemos el 2 de oro donde dice sopesa sopesa lo mando no lo mando mando o no mando este mensaje que podría pasar si lo envío que podría pasar si no lo envío pero creo que esta persona va a analizar la posibilidad de enviarte un mensaje pero creo que finalmente no lo manda para algunos casos tal vez sí porque tenemos unas de oros aquí pero para otros casos yo creo que no yo creo que no porque después de analizar esta posibilidad de una persona totalmente bloqueada en la mente como que dice si lo quiero mandar pero mejor no lo envío porque porque creo que hasta ahorita con estas dos cartas juntas de las de oros y del 9 de copas hasta ahorita creo que yo tengo una posición ganadora con mi personita especial del signo de piscis y bueno pues creo que la decisión final va a ser no enviar el mensaje pero si tú tampoco envías este mensaje lo que vas a provocar en esta persona es cierta angustia y cierta desesperación fíjate cómo vemos a una persona que se contiene por orgullo pero que finalmente al darte cuenta que ese orgullo no le dejó nada y que al contrario lo único que hizo fue no que las cosas no avanzaran y que no se solucionaran esta persona cada vez va a estar más afligida sobre todo por las noches pensando en ti y aún cuando se va a mantener alejada durante un tiempo porque es nuestra última carta pues aquí esta persona cada vez nos va a estar extrañando más entonces en concreto yo de momento no veo que se comunique hay que recordar que esta es una lectura general y que lo que tenemos que tomar en consideración es que esta persona lo que está viendo o le provoca celos o le provoca enojo o hemos tenido conflictos con esta persona y al tener conflictos con esa persona esta personita pues considera que nuestra relación con él o con ella está desequilibrada y por lo tanto se frena no te muestra los sentimientos le da la espalda a esas emociones y se porta con indiferencia con respecto a ti si tú le escribes si tú tomas la decisión de escribirle esta persona te trata con indiferencia te va a dejar con el corazón roto te vas a sentir muy mal porque esta persona va a mantener su posición de orgullo pero si tú no le escribes esta persona va a embarajar la posibilidad o va a analizar o a sopesar la posibilidad de escribirte de mandarte un mensaje aunque creo que finalmente va a estar muy bloqueado ese mensaje y pero a pesar de que esté muy bloqueado si tú no envías este mensaje tú vas a tener un triunfo porque a partir de ahí esta persona creo que te comienza a extrañar con más con más intensidad y que aunque permanezca alejado ese alejamiento le va a le va a doler cada vez más la carta que te está saliendo por parte del oráculo de gaya es la carta de la aprehensión y la carta de la aprehensión me habla de las emociones de esta persona pero también me habla de tus emociones me parece que estás muy agobiado con todo lo que tiene que ver con esta persona pero esta persona también está agobiada con respecto a ti pueden ser los motivos diferentes pero aquí yo veo un agobio en esta persona que viene de una lucha de conflictos y también veo un agobio en ti porque tú estás también queriendo que esta persona venga a ti pero creo que por el momento las cosas todavía no van a estar bien pero si tú te resistes y tú te te frenas para enviarle un mensaje a esta persona o para tomar la iniciativa tú a la larga puedes tener un éxito rotundo con esta persona sí entonces bueno pues esto es lo que tiene que decirte las cartas personita del signo de piscis vamos a reunir nuestras cartas vamos a separar nuestro arcano y vamos a continuar con la lectura para el signo de cáncer aquí tenemos tu consejo mira qué bonita carta tienes la carta de la evolución el arcano mayor que te está saliendo es el diablo y el diablo pues es puede ser un sí pero también puede ser un no entonces vamos a ver vamos a ver las cartas que nos están saliendo aquí vamos a abarajar nuestras cartas a ver cáncer cómo va a vivir tu personita especial el 14 de febrero va a tener algún contacto contigo te va a buscar te va a extrañar te va a pensar qué es lo que va a pasar cómo va a vivir esta personita el 14 de febrero lejos de ti mira con qué carta estamos cerrando me encanta cuando queda al final una carta positiva a ver vamos a ver cáncer cáncer la energía que nos está saliendo es la energía del diablo y el diablo me habla de ese enorme enganche pasional que tiene esta persona con respecto a ti le gustas le encantas le atraes te desea le encantaría tener un encuentro contigo cuando yo vi la carta del diablo que nos sale como arcano mayor pues yo pensé en dos posibilidades en esta lectura una de ellas es que esta persona te busca si te busca pero viene con intenciones pasionales viene con intenciones de tener por ahí algún encuentro contigo y tal vez si no me hubiera salido al final la carta del 2 de copas pues yo te diría que este encuentro es nada más sexo por sexo y que esta persona es a lo único que viene y se va pero bueno ahorita que estoy viendo las cartas voy a tratar de explicártelas yo veo a tu personita especial mira para empezar el hecho de que nos salga el diablo al principio y estemos comenzando la lectura con un 7 de espadas a mí me describe a esta persona como alguien que en ocasiones es capaz de traicionar que en ocasiones es capaz de decir lo que tú quieres escuchar escuchar perdón con tal de conseguir aquello que está deseando que está necesitando esta personita creo que de momento está planeando mucho creo que si tienen el pensamiento el hecho de comunicarse contigo pero está planeando de qué manera hacerlo para que cuando él o ella venga tenga un éxito garantizado con ti él o ella sabe que entre ustedes hay un alejamiento muy marcado ahorita porque la carta que tenemos al centro es la carta del 8 de copas y me habla de una persona que a pesar de tener sentimientos de que tú a pesar de tener sentimientos se mantienen ambos alejados el uno del otro están muy confundidos él o ella está muy confundida porque tiene aquí un 2 de espadas y el 2 de espadas me habla de una persona que está totalmente cerrada si este 2 de espadas me sale junto al rey de oros pues yo te diría que esta es una persona que es sumamente orgullosa el diablo con el rey de oros me habla fíjate el diablo con el 7 de espadas me habla de que tu personita especial no es tan confiable o sea no es una persona en la que podamos confiar al 100% porque creo que dice lo que quieres oír el diablo con esta carta del rey de oros me habla de una persona orgullosa de una persona que en ocasiones llega a ser prepotente que le cuesta mucho trabajo cambiar de opinión y que en ocasiones se vuelve tirano e injusto hay que no hay que perder de vista que la parte del rey de oros vendría siendo un equivalente aunque de menor jerarquía que el emperador tienen una energía muy parecida entonces creo que aquí hay una gran confusión causada por ese orgullo y por esa actitud prepotente y soberbia que podría estar teniendo tu personita especial sin embargo si piensa buscarte pero es como si quisiera hacerlo de tal forma que él no 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 tuviera que hacer nada es como si quisiera provocar un encuentro como si quisiera hacer como que él no quiere y que es una casualidad y es como yo como yo creo que él quiere acercarse a ti porque de momento no piensa ceder ante esa posición de orgullo en la que se ha instalado no ha perdido la pasión por ti tenemos una persona que es muy apasionada que te ve como alguien sumamente atractivo por quien tiene sentimientos y a quien no ha soltado no ha soltado a ti te tiene en su mente te tiene en su pensamiento te tiene en su corazón para él o para ella que esta relación no está rota es un alejamiento pero sabe que en algún momento te va a recuperar porque la carta del diablo con este cuatro de oros me habla de ese apego de ese aferrarse a ti de que le duele profundamente el no estar contigo con el diez de espadas de que él quisiera una plenitud contigo con el diez de copas pero que finalmente no tiene la capacidad al tener estas características de orgullo y de ser una persona poco confiable no tiene la capacidad de comenzar una relación estable me parece que esta persona al tener el siete de copas aquí pues me habla de una persona que se ilusiona fácilmente y de que así como le llega la ilusión se le va que no es capaz de aterrizar ninguna de estas copas y que hace que empiece pequeñas relaciones pero que se retire porque está en la búsqueda de la estabilidad de una persona que sea como tú dígate que con todo y que tú eres de un signo de agua y que a ti el rey que te representa o la reina que te representa son los reyes de copas aquí tengo un rey de oros y tengo una reina de oros lo cual me habla de que ustedes podrían llegar a ser una pareja estable pero cuál es el problema fíjate el orden en el que me salen cuando yo los traslado y los junto vemos a dos personas que son muy compatibles pero que son muy parecidas en su manera de ser creo que ambos son orgullosos creo que ambos están poniendo por encima de sus sentimientos el orgullo le están queriendo quedar por encima del otro tienen rasgos que pueden ser arrogantes y eso es lo que les impide estar juntos fíjate cómo se están dando la espalda si la reina si el rey me hubiera salido aquí y la reina que yo te diría se están viendo y aquí hay posibilidades de que todo se solucione pero yo tengo a la reina aquí tengo el rey aquí al momento en el que yo los tomo pues están dando la espalda son compatibles pero son tan compatibles y tan iguales en algunas cosas que eso les está dañando sin embargo ninguno de los dos se ha soltado ambos piensan en un principio en un comienzo y piensan en que haya sinceridad en este comienzo vemos unas de bastos y vemos unas de espadas que me hablan de una persona que quiere un comienzo con sinceridad que quiere cortar con el pasado que tal vez si te proponga tener por ahí alguna conversación yo no sé si exactamente va a ser el 14 de febrero pero si veo en la mente de esta persona el deseo de tener un encuentro contigo eso está muy marcado de tener una conversación aclaratoria contigo pero creo que ambos están todavía como que muy a la defensiva tenemos el 9 de bastos y tenemos el 7 de oros estas dos cartas me hablan de que ambos están en la espera de que sea el otro el que tome acción de que sabemos que están los frutos maduros y listos para ser cosechados pero no hacemos nada por levantar esa cosecha entonces bueno pues creo que ambos están con esta posición del rey y la reina de oros en su baja vibración cuando nos estamos dando la espalda creo que finalmente va a ser tanta la falta perdón y el vacío que se va a provocar en el corazón de esta persona tu ausencia que terminará cediendo terminará cediendo y aquí habrá una conversación habrá una reconciliación y creo que aquí pues aquí hay pasión hay sentimientos pero el grave problema es que si nuestra personita especial a veces es dada a mentir a veces es dado a ser infiel es muy orgulloso es una persona que le cuesta establecerse en una relación estable pero creo que al final de todo esto cuando esta persona sienta que le estás faltando y que no te puede recuperar es cuando esa persona vendrá a ti creo que esta persona poco a poco va a ir evolucionando tienes la carta de la evolución poco a poco va a ir evolucionando poco a poco irá cambiando esta energía de esta personita especial y creo que será en ese momento cuando sufra una evolución y sienta esta pérdida de ti cuando esta persona vendrá a ti por lo pronto yo creo que esta persona podría ser que si se comunique contigo en estas fechas pero si no se comunica contigo yo te puedo decir que te va a estar soñando que te va a estar deseando y que va a estar planeando ya la manera de venir a ti y que cuando esta persona vea que no estás con él o con ella pues te va a extrañar cada vez más y eso le va a hacer que se mueva y venga hacia ti vamos a ver la lectura para escorpio escorpio aquí tenemos tu consejo por parte de gaia tu arcano mayor es el colgado bueno aquí lo veo un poquito más complicado pero bueno vamos a ver pero no imposible aquí estás tú escorpio aquí está la reina también de copas fíjate que tenemos una pareja pues que tiene cierta compatibilidad que pueden llegar a ser una pareja estable las dos cartas que nos están quedando aquí a ver vamos a ver tenemos el arcano mayor del colgado y el arcano mayor del colgado pues me habla de que esta situación está muy estancada está muy paralizada tanto para ti como para esta persona resulta un sacrificio el estar alejados el uno del otro pero aquí hay sentimientos aquí tenemos el caballero de copas me habla de un amor muy fuerte de un amor platónico de un amor que está basado en la emocionalidad pero también hay una gran pasión tenemos aquí el cuatro de bastos y esta combinación del caballero de copas con el cuatro de bastos me habla de que en esta relación hay todo hay todo para ser rescatada hay todo para que esta persona venga de nuevo a ti y que este encuentro se pudiera dar efectivamente en este 14 de febrero pero si no se da ese 14 de febrero yo creo que sí se podría dar más adelante sin embargo con todo y que hay sentimientos yo veo que tu personita especial si bien es cierto estamos teniendo dos reyes del mismo palo que me habla de su compatibilidad pues también tengo al rey de espadas y el rey de espadas me habla de una persona que puede llegar a ser bastante impulsiva bastante controlada en sus emociones que no te muestra sus emociones que fíjate cómo tenemos aquí al caballo de espadas y tengo el rey de espadas y en medio tengo a loco esta persona quiere asumir un riesgo quiere venir contigo quiere seguir a sus impulsos pero finalmente se contiene con él con el rey de espadas es como si muchas veces quisiera decir bueno yo voy con todo y me arriesgo y rescato esta relación pero por otro lado se controla y dice bueno no 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 me puedo dar el lujo de arriesgarme no me puedo dar el lujo de sentir yo tengo que pensar y tengo que actuar de una manera controlada esta persona creo que podría estar molesta o podría estar enfadada por alguna situación complicada que se dio entre ustedes y a pesar de tener sentimientos y de querer una estabilidad contigo pues todavía como que podría estar un poquito molesta fíjate cómo tenemos a este rey de copas conectado con este caballero de espadas y conectado también con este cinco de espadas y me habla de una persona que podría estar enfadada por alguna discusión que tuvo contigo y eso es lo que le está impidiendo buscarte sin embargo no te preocupes porque esta persona con respecto a ti quiere una estabilidad creo que sí piensa en comunicarse contigo en enviarte un mensaje a pesar de que todavía está como que todo muy estancado y de que está muy paralizado pero en el corazón y en la mente de esta persona sí está el tener un mensaje contigo tenemos aquí el paje de oros y el paje de oros siempre nos anuncia ese mensaje que estamos esperando y creo que ese mensaje va a ser cordial fíjate cómo vemos a tu pareja que si bien es cierto podría ser de un signo de aire bueno pero también aquí yo lo veo como tu pareja perfecta aquí con la reina de copas fíjate tengo aquí al rey de copas buscando la estabilidad mandándote un mensaje buscando tener concordia y tener armonía contigo que está directamente relacionado con la reina de copas yo no sé si en la vida de esta persona hay alguien más en este momento porque yo veo que tú te podrías estar interponiendo entre si tu personita especial es de un signo de aire o tiene esas características él quiere una reconciliación contigo que tú eres la reina de copas aquí tengo el 3 de copas en medio y tú te estás interponiendo entre otra persona que podría estar con él en este momento no te preocupes porque al interponerte tú desde su mente y de su corazón pues me habla de que esta persona no es tan importante en su vida creo que si está la idea de comunicarse con este paje de oros con este paje de bastos también el caballero de bastos y el caballero de oros me salen tres caballos en esta lectura tengo el caballero de espadas tengo el caballero de bastos y tengo el caballero de oros en esta misma lectura que me anuncia en movimiento que me anuncia en el deseo de esa persona de hacer que las cosas avancen de quitar este bloqueo que se ha dado hasta este momento porque cada vez te extraña más entonces esta persona conforme te vaya extrañando va a estar decidido a luchar por la relación porque te extraña muchísimo fíjate nos sale aquí el 5 de copas el 6 de copas ambas cartas me hablan de que te extraña creo que esta persona va a comenzar a pedir consejo le van a decir que tiene que sanar su corazón y que tiene que vencer los obstáculos porque estos obstáculos son superables y finalmente creo que entre ustedes se podría dar una comunicación que aunque viene lenta pero es segura y va a ser una comunicación que va a arreglar que va a solucionar la problemática que ustedes están viviendo la carta que nos sale por parte de Gaia es la carta de la reflexión y dice que aquí es importante bueno pues analizar las cosas pero de una manera reflexionando precisamente acerca de qué es ilusión qué es verdadero hay que hacer un autoanálisis de lo que estamos viviendo qué es lo que nos está aportando esta relación y de qué manera la podemos salvar vamos a continuar con la lectura de Scorpio ah no ya es la de Scorpio perdón pensé que todavía me faltaba alguna si me estuve dirigiendo en algún momento a las personitas de esta lectura como si fuera la lectura de cáncer no esta es la lectura de Scorpio te ofrezco una disculpa esta es la lectura de Scorpio esta es para ti Scorpio tú aquí estás te veo dos veces te veo aquí como el caballero de perdón como el rey de copas y la reina de copas y estoy viendo que ustedes tienen sentimientos mutuos que son sentimientos correspondidos pero sobre todo aquí hay absoluta posibilidad de que todo se solucione aun cuando viene de una manera lenta muchísimas gracias Scorpio